Nexo Deportes y arriba San Luis le dan la bienvenida a usted al sexto capítulo de la segunda temporada de nuestras perlitas estadísticas, como siempre en 90 segundos. Esta vez anticipando el debut de Francisco Osán frente a San Marcos de Arica, partido de disputarse el 7 de junio a las 11 horas en el Bicentenario Lucio Fariña Fernández de Quillota. Sumando a Deportes y San Marcos de Arica, los canarios han enfrentado a los Bravos del Morro en 54 ocasiones, con 19 victorias, 13 empates y 22 derrotas, en otro encuentro uno contra uno bastante parejo entre ambos elencos. El último enfrentamiento en Quillota se dio el 3 de septiembre de 2020, con victoria para los visitantes por dos goles a uno, en donde Gonzalo Abán anotó el descuento. El último triunfo amarillo en Quillota, frente a los llamos, fue el 17 de agosto de 2013, con un golazo de tiro libre de Diego Ausky. ¿Qué tiempos aquellos, no? Francisco Osán será el quinto en firmar la planilla canaria de forma oficial el año 2021 en sus primeros 8 encuentros, tras José María Martínez, Felipe Salinas, Víctor Cancino y Nicolás Blodowski. Es de esperar que en su debut, dejemos atrás las 3 derrotas consecutivas que acumulan los canarios en condición de local. Y eso es todo, nos vemos en una próxima edición de Perlitas Estadísticas, como siempre en 90 segundos, gentileza de Nexo Deportes y arriba San Luis. ¡Hasta pronto!